Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Que agrandamos el cuarto, y si con otro pasas el rato Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Seré porque tienes un flow demasiado de criminal Criminal, criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no No me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores Bowling like a sosa, en el Lamborghini rosa Yelling viva Puerto Rico, all my bitches is hermosa Ahora ti pa'l creepy, 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 creepy También tenemos cus, cus Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Úsame y bailame ahora, le meto sudando su cuerpo de mora De total la baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Word up Soon as I walk in, boys start they talking Right as that booty sway Lift up your people, Texas, Puerto Rico Milen, San Mexico Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdas si no estás conmigo Yeah